No, no, no lo tengo ¿Me da este tu móvil ahora? Tú que instalas el Twitter en el... ¿Ya estamos dentro? Sí ¿Ahora llego la notificación? De momento no me llegó No, puede ser lo mejor Lo que pasa es que hay que ir a live y luego va a estar la notificación No sé Igual estará un ratete en llegar también ¿Y después el split? Si estará un ratete en llegar a lo mejor tengo que autorizarla No sé A ver, si no autorizáis la transmisión A ver si te llega Así probamos A ver si me sale algo No me llega nada A ver, voy a autorizar la transmisión A ver, vas, ok Si la muestra isoparto es que es eso Sí Estamos terminando De configurar aquí todo La próxima vez salimos live y luego lo andamos No sé, hay que probar Sí Vale Vale Bueno, pues venga Empezamos a... Para ir haciendo tiempo Pues como siempre repasamos un poco los flits Y... De la cuenta de Twitter De la de OnlyCards Que los veis si queréis Y si no, no los veis Voy a poner por aquí Eh... Hoy van... Bueno, vamos a abrir esto Angú Un case sencillo Vamos a intentar Yo creo que... Lo vamos a intentar ver Ah, ¿qué pasó hoy en los flits? ¿Sabes, hermano? Entonces, ¿qué pasó hoy en...? Ah, mira Me ha llegado ahora ¿Te ha llegado ahora? Pues entonces seguramente habrá que mandarlo después de... Tarda un poquito ¿Qué colectores saldrán? Carita feliz Ah, pues eso es la que actualice ahora Igual... Pues sí Igual tarda un poquillo En llegar O igual... No, por catolicía Seguramente hay que estar online para mandar Ok, bueno, pues nada Vamos a... Estamos aquí preparando todo Y mientras tanto Como siempre Hacemos un poco de show Con los flits de la cuenta de OnlyCards en Twitter ArrobaOnlyCards Que siempre pongo cosas Sí Y si queréis las veis Y si no, no somos nada invasivos En el feed ponemos otras cosas En el feed no En Twitter se llama el timeline El timeline Eh... Puse que... Ah, salió el packagging de Modern Horizons ya Eso no lo vi yo tampoco Pues mira Son... Espera, enséñalo Enséñalo ahí bien Se vio una carta Es como... Es la vela Son ardillas chungas Son... Yo le puse la venganza de las ardillas pandilleras Uff Y este es da con... Que lo puse mal en el fleet Pero es da con... Eh... Darkblade le puse Y es... No es Darkblade Es... Blackblade Que se llama así Bueno, porque es su espada Que es la cometemonios esta Que usó Gideon El original es este Lo que pasa es que... Eh... Especulamos No, bueno Seguramente Lo que saldrán leyendas De la colección de Legends Y de las cartas antiguas Como esta Reimaginadas Para volver a moda Vale Y ojo que da con Era una de las otras cartas Favoritas en el año 94 Más Eh... Vale Una cosa que no me gustó Sorry no sorry Porque Amazon Japón Puso las cajas de collector A la venta Y en 27 minutos Se agotaron Pues nada 27 minutos Duraron las cajas de collector Boosters Del producto más caro Jamás sellado Recién editado De Magic Y en Japón Porque claro Las japonesas luego tienen ¿Qué precio tenían en Japón? No sé Tú eres capaz de leerlo Porque ahí se lo están japonés Te lo podría leer O bueno No tiene ningún precio Igual pues ya está agotado Si pone una valuable y ya Pues no sé Ponle que mínimo mínimo Tenía 350-400 euros Sí Unos 30.000 yenes Bueno Total Que tenéis que Mejor comprar en vuestra tienda local Vale Pero bueno También es porque están en japonés Y claro Estas son las cosas que quiere todo el mundo Sí Que en nueve días Sale la presentación de Dragon Ball De BT13 Sí Solo faltan nueve días Y como estamos ansiosos Pues un flip para avisar Nosotros como somos tienda oficial Tendremos material una semana antes No para vender por internet No se puede ¿No? Hay que verlo bien Porque como están las cosas Normalmente no Pero Por ejemplo Las cajas de edad Así que nos dejan tenerla en la tienda O venderla ya Claro No, no, sí Pero yo creo que solo para punto venta físico Sí Creo no Estoy seguro Yo casi Para Tenemos material una semana antes Pero solo Bueno, tanto nosotros Como cualquier tienda oficial física Exacto Que es con lo que tenéis que apoyar Las tiendas físicas Sí, a la vuestra que tengáis Si luego falta que no tiene cartas sueltas y demás Hola, somos OnlyCard Pero Primero las tiendas de vuestra ciudad Sí Y colaborad siempre con ellas Pues en nueve días sale la presentación Tenemos material aquí Y luego para la semana siguiente Podemos enviar ya Sí Exactamente Nos pegaron a location del copón A ver, qué pasa Estamos ahora en la época Donde todo llega Y a ver A ver qué nos llega Está ya el pedido No sé si lo viste Pero lo cogen aquí Pongan ahí el dedo Que me voy a poner así A ver si no Mientras vamos elevando Sí ¿Qué tal, Zeon? Hola, Duki Estamos ahora ahí Preparando Tocito Vamos a tener tiempo Para Para ver el tramo Sí, claro Y os contamos cosas curiosas Mientras vamos enseñando cositas Pues vamos a contar una cosa Súper curiosa En otro momento Que Manu Tiene una cara La cara que tiene Manu Así me siento Y no solo me ve en la barriga Supongo Eh ¿Qué es eso? Pues Dragon Ball Uy, mira Tenemos un cable en toda la pantalla No nos habías fijado ¿No? Se veía ¡Hala! Ahora ahí Ya está Lo mire ahora el refilón Hola Ya está Vale Ahora ya se ve Hola Pues eso No veías para la presentación Y que luego tendremos más material No sé cuánto material tendrá Hay que ver Tenemos No sé cuánto Pero kits de presentación Y cajas Eso es lo importante Los kits de present No nos vamos a decir cuánto Porque Igual que No Ya está creado el pedido Sí, pero bueno Pero no queremos decirlo Porque va primero la gente local Y nosotros no inflamos los precios Vamos a ir a PVP Me parece que vamos Sí, siempre Si no nos subieron el precio Eso es importante Si no nos subieron el precio Vale Pues las cajas están por ahí a 120 Y así Sí, nosotros Además es que los locales Nos compran siempre Nos compran cuando vendemos más caro Que las ofertas que hay por ahí Pues le conservamos el precio Cuando las ofertas que hay por ahí Son más caras Vale Así que la gente que nos compra Pues eso Eh, ¿qué más? Ah Que para Puse otro flip Que para que la gente vea Que la locura esta de tal Solo es en Solo es en Estados Unidos Esto es un Un Walmart O un De De Canadá Vale Está lleno Y el tío le contesta A otro diciendo Ah, lo de Walmart Tal Mira, en Canadá Estamos así Sí, sí Los únicos que estáis un poco mal Son los de Estados Unidos Estaba hoy también En el Revit de Digi Del juego de cartas También preguntándonos De Canadá Es que nosotros Estamos esperando por cosas Pero allí ya las tienes agotadas Es como Tío En el mismo Walmart Pero en diferente país Adiós Claro, no, no En Canadá En todos los países del mundo Hay material Bueno, de Digi Sí que es verdad Que hay escasez a nivel mundial Pero En la mayor parte del mundo De tal Está todo surtido Exacto En América O sea que no nos volvamos locos Ni no nos volvamos locos Porque Porque Esto es agota Hay que comprarlo ya Que no se quede tal No Y tampoco penséis que las tierras Las tiendas de todo el mundo Nos estamos forrando Porque no Aquí la vida va Normal tirando a peor que antes Sí Entonces Nada Las cosas que pasan en Estados Unidos Se quedan en Estados Unidos Vale, ¿qué más? Puse un Qué bicho guapo Por favor Tóngalo tú, Ana Yo vi un bicho de Digimon Y dije Pero no viste luego El que pasó horas después Que es mi bicho fab de Digi No, ¿qué pasó? Porque salió La evolución de este Es mi bicho favorito De John Hubo spoilers hoy De BT6 Y salió Hackmon Y Jessmon Pues ahora Enseñarles Hackmon Hackmon Y Hackmon Me gusta Pero Jessmon Está como por encima Todos los Digis En el tema Que me gusta Hola Riot Bueno, perdón Chuchero Chuchero Y hasta aquí los flits Y ahora ya Que ya somos unos cuantos Os enseñamos Le voy a quitar el volumen Al móvil Creo que sonó mi móvil Puede ser Puede ser Escucha un ding ahí ¿Sí? Igual dejamos sordos A la gente Con cascos Perdón, ya le he quitado el volumen Pues eso Vamos a A ver Que se vea ahí Primero las ponemos todas aquí ¿Vale? Sí Pongo ahí para el medio No pusimos la caja ya Para que se vea Lo que vas a abrir Vamos a abrir un case De Ancient Warriors Que es la colección que sale hoy Y que llevamos a A ver No os vamos a mentir Ya llevamos abriendo Algún tiempo Porque ProEconomics Es la que no nos deja Abrir antes de que salga La edición En directo Sí Entonces bueno Y de hecho vamos Bueno Como siempre vamos con retraso La época que les encanta De las compañías sacar Todas sus cosas Al mismo tiempo Vamos fatal de tiempo Estarán a la venta Deberían estar a la venta hoy Pero no van a estarlo Entonces la primera oleada Llegará mañana A Car Market de Yugi Sí A nuestro Car Market A OnlyCard Al menos dentro de lo malo Es una colección fácil De abrir y ordenar Y va a abrir Mira Tampoco te preparaste El rollo para ponerla Sí Sí Salvanos la vida Unas cuantas veces Estaba ocupada Sálvanos nuestra vida Necesitamos algo para ponerla Cajas para apoyar Y fundas Claro Fundas hay Sí Fundas este cuello Estaba ocupada Ya estaba avisada Le dejo Va a abrir Manu Casi desconecta un poco Porque lleva todo el día Con un pedido De mil trescientas cincuenta cartas Un pedido Un pedido de mil trescientos cincuenta cartas Que está del pedido Pobre que no veas Sí Mil trescientos cincuenta cartas Y trescientos y pico euros Más o menos La verdad es un pedido Donde todos Diez céntimos Todas las diez céntimos Vamos a decir Que es para una tienda Y debió restocar la tienda Como vendemos barato Pues nada Nos compra la tienda Y este se ha comprado Restocó todo lo que le hacía falta Trescientos cincuenta cartas Creo que eran chavales Es el pedido más largo Que yo recuerdo al menos No es más difícil Ni el más largo Porque de líneas O sea lo importante Son las líneas de pedido Es decir cuántas referencias pide Pero no sé qué más referencia Lo que pasa es que son ocho Ocho por ocho por Y porque tenemos limitado A ocho por Que si no igual tenía un Claro Si no llega alguien Y quiere Imagínate pues Cuarenta y pico De una cosa que hay No le dejamos Nos mandan mensajes Muchos sobre eso Sí, sí Pero no porque Claro que el vender barato Pues el típico scalper Es que si no Quiere comprarse todo Claro, es que si no Viene una persona Y compra todo Y no puede ser Como veis Tenemos mecanismos Para eso Bueno pues nada Vamos a bajar ahí la cámara Tenemos Así se verá Este es el case Que tenemos aquí A ver Y estas son unas Ah pues llavitas aquí Para ponernos las collector Que se vayan abriendo Y nada Hoy toca Yugi Y a ver qué collector salimos ¿Qué buscamos aquí? ¿Qué es lo más tocho? El pan de acción ¿No? El pan de acción Pues sí, supongo Supongo que sí Que será lo más tocho ¿Eh? El osito no El osito no creo que valga demasiado Será bonito A ver no está guay Pero lo importante debe ser La serpiente de esta Tocha Y... El pancracio Y el schoolmaster A lo mejor ¿Es el schoolmaster en collector? Schoolmaster también Entonces Schoolmaster además Lo vi en una foto Es bonito Schoolmaster es bonito Esto no llega Tiene que estar más arriba Más arriba Una cajita más Dos incluso Y no sé si Pot of Riches sale en collector No es buenísimo Pero está bien Está bien tenerla La última dejada Ahí estamos Ah, sí A ver si ahí se ve Y si no Lo que pasa es que refleja un poco ahí Por lo que veo Vemos ahora Refleja estas de aquí Pero estas Ah, vale, guay Pues entonces perfecto Bueno, pues nada Vamos a empezar a abrir Bueno, dale caña ahí Sí Voy para el resto de un lado Voy bastante a saco A ver que Porque para conseguir abrir un case Sí A falta saco Pero no os va Os va a seguir atendiendo Sí, sí El chat o saco Vais a ver cartas muy bonitas Aquí La anexa golector Está guapísima La verdad es que es una de las mejores Que se ha sacado con Rami Yo creo Fue su versión de Ultimate Moderna Está bien Voy a perder Así de parla Y me voy a poner La llevo que yo Voy a seguir Yo sabéis que estoy Estoy cambiando los precios De las cartas Que estamos estocando De las cartas Que salieron ayer En los embustes del capo Y me estoy volviendo mico Ahí Vamos a ver Si se ve bien Yo preferiría estar abriendo Con vosotros aquí Sí Los sobres estos Traen un montón de raras Seis raras Y la última es Super O Ultra O Colector Hola Kimi ¿Qué tal? Entonces ya veis Para abrir Es abrir sobre Separar la última Ver la rareza Colocar No tiene más Bastante sangre Es muy sencillo Esto es una Ultra Por ejemplo De hecho es la Ultra De la caja De una Bellas Los arquetipos Que traes Unos usos robots Ursartic Solfacord Que son como Estas de aquí Las chicas Que son Con instrumentos musicales Son péndulos Y luego las serpientes Que se llaman Ogdoadic Tiene un nombre Madre mía Que son reptiles Darkilus Que son como sombritas Y así Está guay Mira este es el otro De la portada Vamos a poner Estos para arriba Así veo que tal se ven Chao Chao Y No me vi aún Las mecánicas mucho Sé que los osos Se invocan raro Las sincros Es esta Nueva expansión Es esa Salió Hoy de hecho Por eso Podemos ahora Enseñárosla Que no Enseñábamos antes Que no nos deja Konami En la primera caja Me abrí Los tres bichos De la portada Así que dan guay Pues si Los osos Estos robots Se sincronizan Restorno En vez de sincronizar Somando como lo normal Los péndulos No sé qué hace Tengo que ver Y las serpientes Invocan Destruyendo monstruos En tu campo Desde el cementerio Se invocan Entonces imagino Que tendrá alguna Carta O que invoque tokens O que flote De alguna forma Cuatro ultras Por caja Como veis Podemos haberlo aplicado Se hemos abierto Dos del oso Está chula La temática ¿A qué te refieres? Estéticamente O jugando Si es estéticamente Me gusta Tengo que decir Los robots Pero es que No soy fan De la estética oso Esa que tiene Porque en este No se aprecia mucho Pero te enseño ahora Una super Tiene la cabeza de oso En el hombro Como puedes ver ahí Pero mira la super Por ejemplo Es un oso Gordo Ahí negro Muy robot O sea no me gusta Si fuera estética Robot de los No se A mi me gustan Los robots Con pinchos Y con leds Azar Los robots De los 80 Mazinger por ejemplo En paquete general No me gusta tampoco Que es así Más redondito Y tal Luego Si es por temática De jugar Las serpientes Me llaman mucho más Parece más control Para ser un mazo Yugi Y lo de tener Cementerio para invocar Y así También me gusta Bastante Es lo que suelo jugar En ese tema Y luego Las péndulos Si que no te puedo decir En estética Nada En estética anime Vamos a hacer Entre comillas Un poco genérico Vale Está bien Tiene la versión Chibi Del propio monstruo En la carta También Entonces bueno Es más diferente A otros El Life Twin Que es un arquetipo Que sale un poquito De Yugi También Tiene la normalidad Chibi Pero en cartas separadas Pero aquí te vienen Todas juntas Y algunas Me salen A saco Voy a ir colocando así Chau chau Que estas son Justo me acaban Dos Life Twin Life Twin No perdón Sofa Y luego bueno Estéticamente Si prefiero Las serpientes Es que Mira Estas así Con la armadurita El dorado Y negro Así Me gusta mucho Como Queda Luego tema De reprints Como tienen Un par de reprints Serpientes Bastante viejos Que no salían nunca Snake Rain Por ejemplo No había salido En mucho tiempo Solo que tenía Un print Incluso Perdón ¿Qué más? Venominón y Venominaga Que también Tienen reprints De Burr 2012 Igual fue el último Reprint Que tuvieron Que nunca se jugaron En exceso Pero que está bien Y en este mazo Puede estar bien Porque no sé Cuán consistente Serán los bichos Venominón Es un monstruo Reptil normal Tiene un efecto Más o menos ok Pero Venominaga Es Te pone contadores De veneno A lo magic Y si te pone tres Perdes automáticamente En vez de tal Para meterle Los contadores Tiene que hacerte daño Y no puede morir De ninguna forma Solo en combate Y suele ser Un pino Porque gana Quien se desataque Por cada monstruo De tiro en el cementerio Entonces está complejo Ganarla en batalla Pero para invocarla Necesitas tener La trampa De invocación Y Venominón Y que se muera Venominón Y activar la trampa Y que no te la pague Y entonces Eso está Cuanto menos Comple Ya era Complicado en su día Imagínate Luego vi a Nanta Por ahí A Nanta Se retira Todos los bichos De Reptile del cementerio Y entra Y gana ataque Y destruye cartas Al final del turno Eso está muy bien Salen todos Los Draco Slayer De Extra Deck Aquí tenemos el X-Beta Aquí tenemos el X-Beta Aquí tengo la fusión Y vi también A Egg Mister Por ahí Que es la sincro Y creo que el Easter Pendulum También Pero está bien Como reprince No sé si había salido Por ahí Alguno que otro Pero si no Siempre está En el X-Beta En el X-Beta Pot of Riches Que Es una de las spots Que no se ganaba Jugar tanto Aunque robarse Devuelve los 3 péndulos 3 extra deck Lo que arriba El deck Y robas uno Pero nunca hubo Un mazo Bueno Igual hubo alguno Que lo aprovechase Pero Meta No me fan En el X-Star Y claro Aquí como hay un arquetipo De ese péndulo Pues Igual sí No sé A ver que más Reprints veo Estos son los que Bueno Schoolmeister Como decíamos antes Schoolmeister Es increíble No siempre Depende del formato Y que ilustra Sí Cuando encuentre uno Lo pondré Para que veáis Y si sale en collector Hombre Si sale en collector Ya va Instante Porque yo vi una foto Y no existe De alguien Y guau Las colectors Son una reja Por encima Que exclusiva De las colecciones De estas Vamos a decir Entre comillas Pequeñas Vale Y son 15 colectors Diferentes Y vienen 4 por case Creo Más o menos Entonces claro Si abrimos Schoolmeister Guay Si escucháis Como doble sobre Abriendo Como si hubiese Entretado No era de tarde Porque también Estaba abriendo En otro lado De la pierna Sí De hecho Mira Tuve que llevar ¿Habriste una colector Tú? Sí Vale Pues mira Vamos a quitar esto Lo que pasa es que lo dejo En la fonda Ya No pasa nada Sí Acuérdate Porque así le decíamos Lo que quedó Lo que abrimos En las colector Sí Un Aaron Se llama el bicho este ¿Dónde está nuestro señor Aaron De aquí? Tiene carta Hoy que le he dicho Un bicho de estos Se llama Aaron Voy a quitaros la funda Para que veáis No sé cómo se verá en cámara Voy a ver con el Retardo ahí Voy a acercar un poco más Pero brillan los marcos El de hombre Los levels Está súper chulo Y eso Es una redsa exclusiva de este Suelen venir Las cartas nuevas Estipos del mazo Que por aquí Tiene pinta que es el Aaron Y el otro El otro reptil Los contrabotos Y luego los reprinces Los buenos También vienen Hola Requena ¿Qué tal? Estamos ahora aquí Dándole caña a Angu Ya veis que no me paro nada Al abrir De vez en cuando Para que no se Hola Requena Es Rodrigo Es uno de nuestros patrocinados También Hola Vamos Hoy vamos a sortear El Espera Para ahí Para que no se ¿Eh? ¿Sí? ¿Te lo ves? No Bueno Oye Con 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 Requena Vamos Bueno Vamos a hacer un sorteo Con los cuatro patrocinados Que tenemos actualmente Y Requena es uno de ellos Y Los vamos a Van a hacer los cuatro sorteos a la vez Ya os lo tengo dicho También por aquí Y Con Requena Vamos a sortear Un rollo de Dragon Ball Guapísimo Así que Atentos Podéis seguirlo Va a haber que seguirlo en Twitch Y en Twitter Para hacer el sorteo Así que ya podéis Si queréis A ver Voy a hacer un Un spoiler Un spoiler Lo que vamos a sortear Lo tengo aquí Ahí estamos A ver si ¿Qué tal se ve? Aquí se ve ¿No? A ver Ya ¿Se ve? No veo bien De la cámara Ahora llega ahí Un poquito Para adelante Ahí está Sí El estadio Para las figuras Con Requena Vamos a sortear esto Con Bryce Jefe Vamos a sortear Un kit de construcción De mazos de Magic Con Digimon TCCSP Vamos a sortear Paquetes de fundas Katana ¿Y quién me queda? Me queda alguien Ah Con Asturias De Vanguard Vamos a sortear Un ¿Cómo se llama? El Valiant Santuari Que es un mazaco Un ser Bueno No es un mazo Es un ser De Vanguard ¿No? Que se puede hacer un mazo Sí Sí No Ser es un ser Pero es un mazo Es una cosa así Un poco extraña Pero está muy bien Te trae unas de post Creo funditas también Es un mega Refrain Guapísimo Pues nada Este es rey Yo voy a saber También hace Open and White En su canal Perfecto Mira Venominada Viene en Collector también Eso sí que no lo sabía Que guapo Ah tranquilo Esto no puedo abrir mal Es imposible Ya me referamos Es simplemente esperar Aquí no tengo el factor suerte Soy fan de Digi A ver Como digo Es como con Dragon Ball No me gustan las series ni nada Pero el mundo Y los diseños Y eso me gusta muchísimo En Digi me pasa lo mismo Digi la serie Bueno Tamers sí Tamers está bien Pero Las series Yo coleccionando Tengo las cartas Que me gustan De esta Tengo Me he expuesto Solo un Wargamingon rojo O Alters Para tener todas las que me molan Pero luego Si tengo Sobre todo Cosas de Omega Si Digimon Uno y dos Uno está ok Dos Es que no quiero herir sensibilidades Pero bueno Dos se puede ver Si te vale Y tiene una peli Increíblemente buena Dos también Pero luego Creo que sé Frontier Data Squad Saber Llamadle como querés Bueno Puede ser A ver Son series Que también es para otro tipo De publicos Para más infantil No No tiene nada Estás siguiendo sensibilidades Sin querer Pues Y no estoy Igual no te está faltando Por ahí No 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 Está bien Hasta la 3 Es viable Pues Eso si Dices que eres super fácil Juego de cartas Si 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 No Ya Dije Que tengo Todo Hago los torneos Los domingos Desde casa Para que pueda jugar Yo también Con gente Si De momento Son locales Hasta que se estabilice Todo Exactamente Si Claro Si No hubiera Materia Limitado Bueno Lo abriríamos Encantado Intentaremos Un así Cuando se estabilice Un poco Un poquito Solo Abrir uno Al mes Aunque sea Esta es Que mucha gente Compró Por Muchos libros Por ahí Y aquí La gente Las compró Porque Bueno Pues Chuchero Tengo yo El Anjigomón De torneo Por ejemplo Tengo Un montón De cosas Y Bueno Luego Si Que hoy Se anuncia Digimon Y Me flipa Es Digimon Me da Un poco Igual Hasta Que Descubrí A Yesmon No El Maquetón Era de Gundam Gundam También Por ejemplo No me gustan Nada Las series Algunas Sí Porque Tiene Muchísimas Claro Pero Luego Los juegos Y tal Nos van A llegar Tamers En Un Boss En Principio El Caso Es que Están No sé Si todas Pero Prácticamente Todas Reservadas Ya Por Clientes De La Tienda Puedo subir El Después Nos van a llegar A lo mejor Alguna más Ahí Alguna más Yo pedí un montón Podría ser como Sí Pero Es que Cuando se pidieron Porque se pidieron eso A ver sin exagerar Era igual Por Noviembre Y aún Estamos Y claro Desde esa Empezó a jugar Más gente Y Pidieron También Aquí tenemos Una comunidad Bastante Grande Para la situación En la que estamos Ahora Estamos Muy contentos Porque Es que No se pudo jugar Un evento En tienda Si quiera Entonces Mantener Así La gente Es complicado Y menos Si no hay Stop Ni nada Es muy duro Pero bueno Vamos ahí Se va pudiendo Frontier Te gustó mucho Yo no te voy a desviar Porque te guste Frontier Simplemente A mí No me gusta No No es que no me guste Me parece malísima También te voy a decir Pero si te gusta No pasa nada Pasas gustos colores A mí A mí hay Cada cosa Exactamente A mí me flipa Bleach Y mira que es Malo con avaricia Ah No sigue ahí Y no sé si Mochi Te estoy diciendo Que me gusta mucho Es una de mis series Favoritas Te lo estás diciendo Que es mal Bueno Es bueno Una parte Hay una parte Que es increíble Pero luego ya 630 en Irlanda Uff Aquí En pick Lo máximo que tuvimos Fueron 16 Creo que está bien Pero estamos Tienes de medio Unos 12 Que estamos súper contentos Jugadores Buena vez Bleach es buena Hasta que se acabó Ahí dicen ¿Ves? ¿Ves como no dije Nada malo? Que conste que un poco Antes ya Diceón Pero sí ¿Cuánto? Los compradores de Digimon En la tienda Puede ser 30 Sí, sí A ver En compradores Somos O sea Yo es que me incluyo También Pero bastantes más Luego jugando Hay mucha gente Que compro para colección Porque claro Es Digimon Entonces hay gente Que compra para colección Que es normal Tanto con Más o menos Estilo de juegos de anime Solo tiene un porcentaje De jugadores Que compran Porque le gusta Lo que es Y ya está Estoy intentando ir más rápido De lo normal ahora A ver si me abro El case Yo creo que Podemos Pero Sí, vaya Digi Bueno A ver Yo a la gente Que quiere empezar Siempre le recomiendo Tamers directamente Porque además Como no necesita saber nada Y está en su mundo Está perfecto Los bichos están guays Gilmon es uno de los mejores rookies Que hay Los protas están bien Este Ramón es un poquito pesado Pero bueno Es lo que hay Aunque me he quedado Como un Está guapete Aún no sé Olaya Estaba empezando A digi Porque hace Seis meses No le gustaba Tampoco Pero es porque No lo había visto Realmente No le gustaba nada No quería ni jugar Ni nada Y ahora bueno También está ahí Sí El juego es bueno De verdad Sí Sí Le mola los digis En plan Los malos Que son con aspectos creepy Y tal Arma que demón Apocal y cosas de Está guay Y a boro A mí me mola Que tengan espaditas Y cosas así En los brazos En plan Omega Yes Yes sobre todo Guay Hoy estaba de un pesado Por el grupo De Whatsapp De hola Que anunciaron Yesmon Por favor Hay que hacer esto No me volaba nadie Me estaban dejando Desvariar Fue cuando salí De currar A los minutos Lo anunciaron Que estaba Un vídeo De estos En Japón Donde juegan partiditas Y anuncian cartas ahí Pero El vídeo no lo vi Lo vi por el Discord Que hay un Discord Como global Como global De Digi Que bueno No sé si es global No es el que encontré Pero hay bastante menos Y por ahí Traducen las cositas Y así El Yes No sé No sé Cómo bueno es Pero Este es el Pancracio Este es el Pancracio Que tanto decimos Como le llamamos cariñosamente Pancraptus Se llama A ver si También salen con Héctor Porque Aún no lo llevo Ninguna La verdad Tiene el Comum Inicial Salió en Ultra Creo Recordar Y no sé Si en Seeker También Vale la pena Comprarse una caja De este set De Yugi Depende Depende Lo que quieras Si quieres Todo Si Claro que sí Si solo quieres Un arquetipo No te lo recomiendo Tanto A no ser que quieras Probar suerte A abrirte una collector Entonces también Para adelante O bien Si te gustan A ver Sobres Pero si solo buscas Un arquetipo No sé Yo te diría que no Porque claro No estás ni garantizado A abrirte una Ultra De ese arquetipo Bueno Si buscas El arquetipo barato Si pero El problema Claro Aunque busques El arquetipo barato Igual te abres Cero Ultras De ese arquetipo barato Bueno Que entonces también Estas caras También te digo O sea En cuanto a A ver Ah si si No quiero decir Que sea Ni No hay cajas de luna Si No Esta está bien Claro No por eso digo Que Exactamente Si O sea No es una caja Que te diga No 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 la compres nunca O sea Tío Compra sueltas Que va Esta 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 Si 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 tipo arsenal Sería Es como Los llaman En Japón Hasta te vería Vale Pero la ya lleva Tres A mi me quedan Mira Una Rep A mi me quedan Cuatro cazas Ahora Voy a abrir las seguidas Y pa 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 O me voy a ir un Case boodeado Solo por Molestar Para eso está Ghost for the pass Ya ves Mira me abrí Ya una collector De aquí Te voy a quitar La tuya No es que tengo Que empezar a abrirlas Es imposible Esta es la que más Me gusta De los robotos De los osos El gran Chariot O chariot No sé como se Ponencia en inglés Chariot No Ni Diamond Ni La siguiente Que como Vento Ni el principio Porque no vi la quinta Sí, sí Me vi cosas Pero no me vi De yo-jos Llegué a Stardust Y ahí lo dejé Me dio Es que Diamond Me dio mucho Perefa Y pasé No es que sea Mala Muchísimo Bueno Simplemente que No me mola El rollito De que sean Ahí En un pueblito Y este malo El malo le da igual No quiere problemas Que es Que el malo Está guay Es uno de los mejores De yo-jos También digo Está muy bien hecho No quiere problemas Que no lo pillen Entonces No quiere conquistar el mundo Y nada Él quiere hacer sus cosas chungas Y ya está Mientras que los anteriores Siempre eran todos A dominar el planeta Dos dio Y luego los Los señores Piedra Que tiene el mejor tema De la historia De un anime De malo Es la canción Dubs Tepa egipcia Ahora cuando salga La sexta season Igual Reengancho Y veo las tres seguidas Si no La quinta es buena Y la sexta De más También va con la quinta También Es por cosas De Dio Si no recuerdo mal Mucho Yo creo que está En todas las seasons Menos en la dos Y en la cuatro O sea Estar no Que influyen Influyen algo ¿Eh? Que dicen su nombre Sí O sea Que por cosas Que hizo él En el pasado Pues En la quinta El prota Pues no decir mucho Por si de acaso Alguien sale de aquí Lo ver o así Porque creo que no sale Nunca Ni lo mencionarán Que una vez O así No mucho más Pero vamos Sí Estos no son juegos de mesa ¿Cómo que no? ¿Dónde juegas esto? Tío Yo esto lo juego En la mesa Ya me loco Acabo ya Los jueves Hacemos juegos de mesa ¿Es verdad? Eh, sí Lo cambiamos Es un cambio Es un cambio Los juegos de mesa Hacemos por Twitch El martes Y los lunes Por Insta Sí Hemos hecho un cambio En el calendario De los directos Vamos a retirar El lunes De Twitch Y nos volvemos A Insta Hacer el El directo De juegos de mesa Que hacíamos antes En Insta Y La idea es de continuar El de Insta Bueno, si lo viste alguna vez Era muy rápido Así de Éramos más Nos parábamos menos En cada juego Y la idea es continuar Hacer una continuación El martes Con el directo en Twitch Más relajado Como el que viste Los jueves Vale, que con Hay alguno por ahí colgado todavía O sea, en vídeo Y no El último está en Youtube también Lo puse Pues ese El que te mola Que lo veo Que te gusta Pasa a ser el martes Y luego Estamos viendo Si de Twitch De martes a jueves O de martes a viernes O de martes a sábado Ya veré Yo creo que es martes a jueves Porque si no Es que son muchas cosas No nos da la vida Ya como estamos viéndolo bien Sí, sí Esto es nuevo Llevamos diciendo Una semana que somos nuevos Pero Es que esto Durante un tiempo Seremos nuevos Eso es lo que hay Si aún no hemos puesto Los emotes Ni nada Para los subs Tenemos que hacerlo También Jope Manu Manu Te están retando Es Estoy yendo Bueno, no Apeleré un cacho al final De hecho me acabo de dar cuenta Que solo me quedan dos cajas Ah, pero te doy más cajas Sí, sí No te preocupes Estoy abriendo De forma normal Y parándome para hablaros Imagínate A tres minutos por caja No, creo que voy bastante Más rápido Sí, porque empecé a abrir Y veinte Pues venga Luego dile que lo metramos Y abrís una caja En plan Abre la caja Por dos sobres Y a ver cuánto tarda Sí, porque si empezamos a abrir Y me interesa Un parrón veintitrés minutos Más o menos Ahora me voy a poner nervioso Me voy a quedar atascado Con un sobre Y me pongo a llorar Y yo No es que no me abre Estos sobres se abren extremadamente bien Hay alguno Hay alguno que a veces le da tontería Pero normalmente no También te digo que es por el plugo Tienen ahí Es ya el movimiento de muñeca Ahí Ya está Que es que hay mucho que abrir Vamos Exacto Como decimos antes Vamos con retraso Entonces hay que darle cañita Ahora os digo que no me estoy parando mucho a hablar Porque No sé qué deciros Esta una me la he leído Entonces Poco puedo decirte Si me leí tres cartas Aproximado Todos De los reprins Me quedan Tres collectors Por sacar Tiene que haber En estos sobres Debería haber una Mira aquí va a haber ¡Fua! O no Debería haber Tres sobres A ver si Aquí hay collector No hacía nada Porque si no Igual Bueno no me sé el ratio Bien También puede ser Puede Voy a quitar esto Y dejar esto aquí Chup chup Y ahora veamos Sí, sí Se separa muy rápido He separado la última carta Y ya está Y son dos rarezas diferentes Que hay que separar Super o Ultra Entonces Nada El resto de cartas son raras Y luego para ordenar También es fácil Porque Son Esta colección Es de pocas cartas Era de 60 O así Entonces es bastante fácil Uy La última vez que dije eso Nos la lió Para mi programa Y revista Era Pues que era una colección Que no sabemos Como iba Mira Una colector Para acá Y Sí Dije Bueno Esa eran 60 Como siempre Y eran 120 O más Y aún por encima Había que ordenar Todo Fun Cristo Madre mía Porque No Yo creo que era más Incluso Pero sí Tenemos que ordenar Estas las comunes En esa colección Y vaya A mí me falta algo Aquí Estoy haciendo un check Pues sí ¿Eh? ¿Cómo, cómo? Está lagueando No sé El móvil lo pusiste usted Señor Pues igual Está con la huy A mí me va bien No lo vi petardear Está con la huy Ah Pues Hombre No sé qué tal Se verá de borroso O así Pero yo lo veo Chachi No se me lagueó Se os lagueó algo Por ahí No sé Antía dice que lo ve bien Vale Sí, es que La wifi No sé si es la wifi Si el códec del móvil Si No, nada Pero nos diera mejor resultado Con el Con cómo se dice Con los datos Entonces Uy Me muevo todo para ver Sonido guay Chachi Ahora irá mejor ¿Qué le hiciste? ¿Quitar algo delante? Quité el router Del cuarto de los horones Para poder Puede Sí Y ahora La cobertura de wifi Ha pasado de 2 a 4 Ah, sí Lo que te comentaba No lo vi legazo Igual fue uno puntual Justo que te cuadró O igual fue incluso del PC De allí Y no fue del Twitch También puede ser Sí, porque estoy viendo Para ir para la pantalla Chau, don Benominion Pues que Benominion no hace nada Cuando se muere Puede retirar otro bicho Para que se muere Más mediocre Es una carta de Tendrá Igual 14 o 15 años Es normal Y no era bueno Ni cuando salió Se jugó alguna vez Yo lo jugué en Worms Creo recordar Una época En plan Llevaba de banquillo El engine Para contramazos Muy muy lentos De control Pues podía aprovechar Así Y a ver Si quiero abrirme Exacto Uno de los reprindes En el colector Un Skullmeister O un Banquerato Y a estos sobres Se me resisten Por ejemplo Hay sobres Que te explotan En la mano Y tienes que andar Con cuidado Para no estropear Las cartas Se te queda Todo atrás Al medio abierto O mal Y cuando hay uno De esos suele haber Más en la caja Y por lo decía Por yo Me la paso atrás Pero bueno Ya Deje ahí el hueco Para el tercer colector Ya preparado Voy a ir a por más cajas También Ahora Vale Dámonos cuantas más En plan Las que tengas Tres, cuatro Te diría A ver Solo menos diez También Vamos guay Gracias Tres Tres colectors Tres colectors Yo eso Quería abrirme El Skull Pero Son muchas Al principio Igual Igual cuando dateaste Porque me salía hasta el simbolito Vale Vamos a seguir por acá Hacerme un poco de hueco Empieza a ser muchas raras Ya vean Seis raras vienen por sobres Son siete cartas Y aquí en este tipo de sobres No vienen ni comunes En sí Son solo raras Sí En los sobres principales No existen las raras Vale Entonces Bueno Eso es Todo Veis así En este tipo de colecciones Viene a ser la común Pero claro Si Para algún reprint Siempre queda más bonito Que tenerlo en común Todo bien Está bien Pero Konami Hace cosas extrañas Con las rarezas Quitan las raras Para meterlos en otros sobres Quitan las últimas Para meterlos en otros sobres Quitan las gos También Para moverlas Como les gusta Complicar la vida a la gente Metieron las Starlights Las Collector Pero bueno Las Starlights están bien Y las Collector Más todavía Así que No me puedo quejar En eso Está guay Es Balmoni Sí, bueno Sacan Ahora están tranquilos Pero Yugi O Sakonami Cuando se ponen Van a colección por mes Se sacan una principal Cada tres meses Pero en los dos meses En el medio Te sacan Una de estas pequeñas Y normalmente Otra más Que sean estructuras Que sea otro estilo De colección especial Una Legendary Las latas Cosas así Otros juegos Igual te sacan Una cada tres Y algo pequeñito Por el medio Pero no es Me voy a sacar El osito este Que está chulo Ese sí que se ve bien Que es humoso Y tanto Un poco friches Ahí Bueno Este es un buen Reptile también El Feralims Es un Kisifeta La flash con dos reptiles No, con dos level Cuatro Incluso Creo que era Sí Así que esto Era genérico Una por turno Quitas el material Del bicho Y tenéis un reptil A la mano Se jugó muchísimo Pero había un reptil Genérico Que se invocaba especial Cuando invocabas otra cosa O O el mismo invocaba otro No me acuerdo justo ya Y En la época X y Fetas Se jugaba mucho Y era Una común El Feral Hubo una época Donde Estaban majos Y nos sacaban Las cartas Staples En común Weaving Eyes El Feral Por ejemplo Una más Había tocha Pankratos Por ejemplo También El Pankratos Sale hoy en día Y sale Secret Y menos mal Yugi Al ser Todo incolor Porque resumirlo Mucho Necesitas tener Las scaples Fáfiles de conseguir O bueno Fáfiles tampoco Depende Pero Un poquito O Muchos reprints También vale Aunque se que hay muchos reprints Como Ash Blossom O Infinite Impermanence Da igual Valen siempre dinero Porque La gente siempre las gusta Da igual Sale De estructura Las Blossom Y Vale Vale más Que la estructura de casa Gracias Si está en directo Después le hacemos la raida A él Vale Hay un chico que hace Directos de De Hearthstone Ah Hacemos También Gracias Nerva Por que crean Está bien Ah Nerva Es él Nerva Nerva Vale Y luego Nair También Si Si está en directo Al acabar Le hacemos la raida A él Vamos ahora Abro esta cajita Y la siguiente A ver si me abro una Con el exterior Lo intento Lo intento Lo intento Y luego A ver Sale en clip Que es menos de dos minutos Si lo haces menos de dos minutos Puedo meterlo en clip Si no Hay una parte Donde estaba extremadamente Concentrado Y creo que lo podéis clipear Que hubo Donde creo que El ción dijo Que estaba on fire Pues fue justo un poco antes Que lo noté yo Hasta A las once Dice Nair Que abre Nerva Uy Pues no Si os gusta Herston Podéis darle follow Ahí a Nerva Que hace unos directos Guapos de Herston Herston Está on fire No Mucha gente Que había dejado de jugar Está volviendo Cada vez que entro Tu clica Por lo menos en viewers A May Tuve una época Más tranquila Que nunca murió Ni muchísimo menos Pero Joder Y esto Espera Nair Somos muy nuevos En esto Sale un icono No tenemos ni idea De que es Ah esto Lo cien ¿Qué es eso? Bits Ah muchas gracias Nair Estamos aún Dos iconos Más de una gracias Llevamos retransmitiendo No llevamos ni dos semanas O igual las dos Como mucho Con las dos como mucho Y no tenemos mucha idea De como va esto Pero bueno No sé Como el otro día Tuvimos Doce y medio Que decías tú Pues doce y medio De seguidores O sea de gente viendo Y un pico de treinta Me parece En dos semanas No sé si Supongo que eso no está mal Sobre todo con Magic Es con lo que Claro Cuando abrimos Magic Se nota Cuando abrimos Dragon Ball Y Y Bueno cuando abrimos Dragon Ball O Digimon O bueno En los juegos de mesa También tiene bastante gente Y a mi es el directo Que más me explayo hablando La verdad Claro Es que Los TCG así Tenemos mucho para abrir Y está guay Sí A la gente le gusta A mucha gente le gusta Pero abrir Cuando nos vayan descubriendo Y viendo que hay aperturas Muchos días Me acabo de abrir Quince cajas En una media hora Está guay Quince cajas solo No quince cajas No Es un case y pico ¿Quince y pico ya le abriste? Ah vale Pensé que ya vas por el case Vale vale No no el case ya lo he terminando Tengo aquí No catorce cajas Tengo la quince aquí Por si queremos El directo de juegos de mesa Es más directo en plan De paramos Hablamos Y luego Hacemos tutoriales en directo De los juegos Los abrimos en directo Mola mucho Ahí tenéis a Rodrigo Laya Que os comentan Yo me callo Yo me pongo a abrir Es más slow live Aquí hace speedrun De abrir sobre De hecho Voy ahora a intentar Abrir este Lo más rápido A ver que pasa Ahora voy a abrirlo A ver Venga Aparte de las cosas Y venga Así marcamos Digo por si hacemos Un corte después Y si no lo he dicho Por el medio del directo Madre mía Y Nair Igual lo tendrías Porque llevamos Exacto Literal con mucho Dos semanas Entonces Igual pues Pero si Tienes que vernos Con los juegos de mesa Si El martes El martes Hacemos los juegos de mesa Vale Venga va Eh Venga Y así te llega despacio Porque yo no sería capaz No quieres quitar te eso En medio No No Yo no sé como este hombre Es capaz de Si veis en su espacio de trabajo Yo os lo enseño Bueno no porque Igual topeo No sé como es capaz de trabajar Con tanta carta En tantos Mira que yo he sido O sea yo he trabajado Es que ahora mismo Tengo mucho hueco Dos manos mías Dos manos mías Es lo que tiene para trabajar Para abrir ahí Aquí me caben Puedo ordenarte Draghusters de malica Venga a ver Te voy a dar la crono Vamos a empezar Va a hacer Un speedrun De abrir una caja De Yuki Tenemos los sobres ya abiertos Eso sí O sea los sobres Fuera de la caja 24 sobres Speedrun en una caja de Yuki De Anthem Guardian 3 2 1 Dale Pues ya empiezo mal Ahí dandole golpe una caja Y semi ordenando Que si no Es imposible Empezaste en el 53 ¿Ves como me pongo nervioso Estoy tirando con todo? Claro Voy a abrirse una colector En esta caja Para mí No creo que hay yo antes Ay Olaya dijo que se abrió Una colector Así que no hay colector Es imposible Ya Luego os digo Mi vida triste De mi otra vez Pero O lo digo ahora Que más Me abrí Un kit bugado Al final Y solo salieron Dos colectores De cuatro Yo No tengo suerte Y hablando Y hablando De los críos Sí No No tengo fallo Ahí Que ya colaba una ultra Así Es como suelo A ver Yo normalmente por las mañanas Estoy así Y con música de fondo Y ya está ¿Llevas un minuto? Un minuto Pues ya casi Iría un poco más calmado Eso sí Para colocar todo mejor No tan Curvado Todo Vamos Quedan tres sobres Este sobre fue de los duros Por encima Un minuto y treinta y cinco segundos La caja de Ancien Guardians De Yu-Gi-Oh Se ha abierto mano Un minuto y treinta y cinco segundos Ya le dije Dos Es lo normal Vamos A ver Que claro Luego hay que pararse A mover esto un poco Colocar Tirar la caja Todo eso Eso suma todo Pero sí Que come pipa Sí Pobre T-O Y se rompió un brazo Es que abrima mucho Tenemos que abrir miles y miles Entonces ¿Cómo los abrimos? Normalmente Aquí los abrimos más relajados Y charlando Y tal Pero bueno ¿Qué era eso? Las nueve ya Vamos a ir Puedes subir Cámara ya Subimos cámara Volvamos la silla Sí Enseña un poquito Ahí Algunas cosillas Enseño Tengo aquí separado Lo que sí que es eso Los ratios No son asegurados No, pero levanta ya Si, si, si Sube, sube Ahí está Aunque los ratios Lo normal es abrirse Cuatro conectores Porque a veces Puede pasar ¿Se ve bien ahí? Puedes abrirte Incluso llegamos a abrir Cosas con cero De lo tocho Nos ha pasado bastantes veces Más de las que nos gustaría Pero también Hace mil años Que no nos vemos Si sigues por ahí Hace mil años Que no nos vemos la cara Estamos con mascarilla Pero bueno Sí También hay cosas Luego que abres Por ejemplo Un case con seis colectores Entonces balanceas Estas cosas ¿Tú abriste dos? Abrí dos, abrí dos ¿Habriste dos colectores En cuantas cajas? ¿Quién? Despedido Estoy terrible Estás fatal, ¿eh? De hecho estaba excusándome ya Es que madre mía El otro día no me abres una sola voz ¿Toy me abres dos colectores? Tengo Allí tengo unas cuantas Pero para acabar es terrible Despedido Ahí le he dado Perdón, perdón Le he dado a la mesa Tenemos Es muy inestable Tenemos que comprar algo Para mejorar esto Algún siglo Yo lo pensé un poco Abrir simplemente ahí En el mostrador Ahí eso no se mueve Poner silla, ponemos cámaras Yo creo que es lo mismo Pues la silla no te llega tan arriba Ya te digo yo que no No, no, no Te habría que probar No sé Yo qué sé, tío La verdad que no tengo tiempo Para pensar demasiado Solo abrimos sobres para adelante Y a la gente pues Ya que tenemos que abrir Un montón de sobres Sabemos que hay un montón de gente Que le gusta abrir los sobres Pues que los disfruten un poco Exacto Solo vamos un poquito más lento Y de paso pues charlamos un poco Porque va En lo que va de día No te puedes imaginar Los cientos y cientos Y miles de sobres Que podemos abrir Vamos Es lo que iba a decir También Dabaro se va a ir a currar Y saluda primero Así que Hey Dabaro ¿Qué pasa? ¿Qué tal? David Sí, ves Los Demonic Tutors Los abrí Pero Abrí un sobres Obrí un Demonic Tutor Se puso abrir sobres en español De los kits de presentación Y abrió Cinco Demonic Tutors En cinco cajas seguidas Creo que fue, ¿no? Por ahí No te sabría decir las cajas Porque tenemos los sobres ya separados Claro Los sobres estaban separados Pero Nada Que cinco Demonic Tutors En como treinta sobres Bueno Y es el que se abre Las cartas de Waze también Balanceo por otros lados Bueno La de Waze La ha firmado en Tocha Y la saqué en vídeo Es verdad Que no sabíamos ni que era Tocha Tenía un numerito pequeño No sabíamos lo que era Y luego flipamos Y ahora se le ve más feliz Que cuando acabó Porque estaba el pedido De mil trescientas cincuenta cartas Hasta el moño Y tú también Tú estabas ayudado Al final le dije Buah, le he hecho un cable ahí Yo creo que Quieren meter en la banlist Al que nos compró No me lo dicen Porque no No, a ver Dentro de lo malo Es un pedido fácil De hacer Compró ocho por de todo Y bueno Venga Se lo paso Mil trescientos Porque imagínate Claro Porque una caja de mil Ya está lleno No llega No, no Mil trescientos Es que es un número muy malo Si fuera mil doscientas cincuenta Para Trescientos y pico euros de pedido O sea Diez céntimos Es todo Prácticamente todo Diez céntimos Lo más caro que vi Creo que es una Top liosa De tres cincuenta Yo conozco Yo conozco la tienda Que nos lo compró Es la tienda Es una de las tiendas Emblemas de un país europeo No puedo decir cuál Porque entonces ya lo Ya está Pero sí, sí Estuve allí Y molan Bueno, ya de aquella molaba Supongo que ahora molará mucho más Sí Sí, exacto A ver Dentro de lo malo el pedido Hombre, sí Nosotros encantados Porque claro No, no Eso no Pensa que nosotros vendemos barato Muy barato No me refiero a eso justo Y en Bélgica Ahí ya lo he dicho Pues allí se venderá Claro Cuando lo resubas Le pones ahí No, ya lo resumo Allí tienen que trabajar Bueno, deberán venderlos Por todo el tiempo Que le llevo a hacer el pedido De hacer la lista O sea, todo ese pedido Más luego llegar allí Tiene que procesarlo Ver que está bien Exactamente Volverá a meterlo en el stock Y no sé qué O le mete un margen del 300% Porque además un poco La hora de trabajo allí Será mucho más cara O no Es un chollo importante Tiene que venderlo A 50 centavos de la carta A 30 centavos de la carta De mínimo Sí, sí, sí No es imposible Pero Y venderlo Porque una cosa es tenerlo ahí Y otra cosa venderlo Lo que pilló son cosas guays Al menos Todo es útil En plan cartas decentes O así que no hay falla Sí, está cerca del Parlamento Europeo Así que Podría haber sido comunes Todas las comunes De Phantom Rage Y hola Eso tarda lo mismo Y eso sí que no vale para nada O sea, habrá alguna Pero bueno Eso tampoco se le pasa Pero bueno Mañana es viernes Vamos a abrir mañana No sé Sí, mañana algo abrimos No sé qué Más angu Sí, mañana es un poco abrimos Angu Porque todavía habrá angu A palos Madre mía Tiene que haber Unos cuantos cienes de cajas aún Sí Sí, porque es lo que tenemos Luego Dragon Hasta dentro de dos semanas Nada Así que Sí Bueno, pues nada Mañana seguiremos abriendo esto A ver si nos salen las collector tochas Y charlamos un poco Ya sabéis que al entrar en el show Pues repasamos un poco el día Noticias Y decimos curiosidades Mientras vais conectando Mientras vais conectando Luego podéis verlos al finalizar en el vídeo Vais al principio Y luego hacemos el recap Abrimos aquí Y ya Y el lunes vamos a hacer el directo por Instagram En Only Cards Sí El martes hacemos directo de juegos de mesa Con tutoriales en directo Y nos podéis preguntar cosas en directo Y os traemos el juego que sea Desde que estamos en la tienda y tal Y nada Y creo que ya ¿No? Por hoy Ya Ahora Exacto Vamos a intentar tener el calendario ya Más o menos fijo Así Vemos luego que tal va Sí Pero es para no partir los medios de cosas No, bueno Y además que cuando empiecen los eventos Yo supongo que como mucho en dos meses Estamos haciendo los eventos en la tienda Sí Cuando no hagan los eventos en la tienda Esta hora va a estar pillada por los eventos en la tienda Claro Entonces no sé cómo vamos a hacer Bueno Ahí veremos A ver Podemos retransmitir partidas De la tienda Sí Es pedirle permiso a los que jueguen y ya está Claro Sin más Y aunque sea con mute Es que bueno Con mute no mola mucho Con el micrófono muteado Ya Hay que ver Veremos Los Odeopening Habrá que hacerlos O en otra hora O a ver cómo hacemos No sé cómo va Pero bueno Aún falta mucho para eso Porque no creo que hagamos Las compañías de cartas Tienen capado Eso mismo te iba a decir Que aunque queramos nosotros Da igual Aunque nos dejen Podríamos hacer eventos Pero no nos lo miran bien Y no podemos usar el material oficial Ahí estamos Yo creo que no O me lo preguntó Para qué vamos a hacer eventos Si no podemos tener material oficial No Y aparte que no Ya no solo eso Sino por responsabilidad Sí bueno Obviamente O sea Es algo que tenemos que ver aún Pero bueno A ver Esperamos Nos gustaría Que nos cuesta dinero No hacerlo Porque los eventos Es tráfico en la gente Es el tráfico en la tienda Y la tienda Cuanto más tráfico tiene Más posibilidad de ventas tienes Es que es No Pero bueno Es lo que hay Exacto Es lo que hay Aguantaremos Resistiremos Gracias a vosotros también Hasta mañana Chao Chao Ay espera Que le hacemos una raid A alguien ¿No? Sí Dale ahí Espera A ver a quién le hacemos una raid A ver quién está A ver A ver No hay nadie Pues hoy seguí un montón de canales Bueno pues nada Hoy no hay raids A ver Seguiré más canales Y Estamos ya Preparando así Canales para seguir Bueno Seguir No estamos Ya Chao Chao Bien pudo haber sonado Bien pudo haber sonado Gracias por ver el video.